Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios reine en su corazón, en su hogar, con su familia, trabajo y todas sus actividades. Estamos iniciando una nueva semana y además un nuevo mes, ¿verdad? Entonces yo quisiera cambiar un poquito el tema. Nosotros hemos pasado ya un buen número de días tratando el tema de los pactos y a mí me parece que es prudente hacer un cambio por un tiempo. Sin duda vamos a regresar a los pactos porque hay muchísimo material y es muy importante. Pero yo quisiera hoy introducir ese tema que me tiene emocionado y que va a comenzar a partir del día de hoy ya la posibilidad de inscribirse en el tema del discipulado. Entonces le traje tres libros. Le quiero presentar estos tres libros son excelentes, alguno más fácil de conseguir que otro. El primero se llama El discípulo. Este libro de Juan Carlos Ortiz, Juan Carlos Ortiz es un pastor argentino, una persona pero fabulosa, excelentísimo. Él escribió este libro y generó un verdadero movimiento, una verdadera revolución. Hace ya casi 50 años, en los años 70's. Entonces volvieron imprimir el libro, lo tiene Editorial Peniel y bueno, yo quisiera recomendárselo. Se lo recomiendo a todas las personas con las que entro en contacto porque me parece una inmensa bendición. Otro argentino que escribió un libro fabuloso es Jorge Imitian. El libro se llama Jesucristo el Señor. Y a mí me parece que es algo fantástico este libro. Es verdaderamente especial. También quiero recomendárselo. Y por último tengo aquí un tercer libro, nada menos que de John Stott. Ese predicador, profesor académico brillante, ¿verdad? El profesor Stott escribió muchos libros. Mire, dice acá. Es uno de los predicadores y líderes cristianos de mayor prestigio en nuestros días. Pastor y autor de más de 40 libros traducidos a más de 60 idiomas. Con sabiduría y autoridad comparte las enseñanzas bíblicas de una manera profunda, etcétera. Este también es un libro importantísimo. El discípulo radical. Aspectos del discipulado que con frecuencia se descuidan. Es el título y el autor es John Stott. Entonces, los tres libros. Yo se los recomiendo. Yo estoy el día de hoy haciéndole a usted la invitación. Fíjese. Ya está en el sitio de Iglesia del Shaddai, en el sitio nuestro, donde usted nos ve normalmente en Facebook, en YouTube, un formulario. Y el formulario es para que usted pueda ya inscribirse al discipulado virtual. El discipulado virtual no va a comenzar inmediatamente, sino que necesitamos unos días para saber con cuántos de ustedes contamos. Es decir, estamos hablando de decenas o estamos hablando de cientos o estamos hablando de millares. No lo sé. Me han hecho varias veces la pregunta en qué consiste y yo quiero explicarlo el día de hoy. Voy a leerle Mateo 9, versículo número 9. Esto es un pasaje clásico. Todos lo hemos leído y además muchas veces, pero yo quiero leérselo hoy. Dice así. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un pasaje clásico, todos lo hemos leído y estudiado. Mateo era un recolector de impuestos y estaba, dice ahí, sentado en el banco de los tributos públicos. El cobrador de impuestos era una figura, fíjense ustedes, era un judío, Mateo era judío, era un judío empleado de los romanos. Los romanos tenían este sistema, empleaban a los locales, en este caso a Mateo, para que le cobraran los impuestos a sus hermanos, porque por supuesto ellos los conocían perfectamente y sabían de la actividad económica de cada uno. Entonces, el cobrador de impuestos era una persona muy, pero muy despreciable, mal querida, pero también inmensamente rico, porque ganaba un porcentaje de lo que cobraba. Mire el incentivo de los romanos. El incentivo era que entre más cobra el recolector de impuestos, más gana. Entonces, obvio que hay un incentivo y de esta manera ellos también recogían más tributos. Este hombre era un hombre importante. ¿Por qué? Porque era inmensamente rico y tenía acceso a los romanos y por supuesto también a sus hermanos judíos. Entonces, dice la palabra, fíjense qué interesante. Dice, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Por supuesto que esa palabra va a ser clave para nosotros, si estamos hablando de discipulado, tenemos que saber qué significa exactamente esa palabra, sígueme. Tiene varios significados. La palabra sígueme es ven conmigo, por supuesto, pero no solo ven conmigo. Haz lo que yo hago, mira lo que yo miro, come lo que yo como, habla como yo hablo y vayamos juntos en la vida. Esto es una cosa muy, muy interesante porque estos discípulos, fíjense ustedes, son los que van a conformar la iglesia. El Señor lo sabe, pero todavía no estamos en el nuevo pacto. Fíjense, este es un traslape interesante. El antiguo pacto va a durar, por supuesto, ya lo estudiamos varias veces, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ofrece su sangre, su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Entonces, ellos todavía viven en el antiguo pacto. Estos judíos no tienen Nuevo Testamento, no existe. Todavía no hay evangelios, todavía no hay iglesia, no ha venido el Espíritu Santo, etc. Pero ellos van en ese saliendo del antiguo pacto para entrar en el nuevo pacto. Pocos saben, mientras están caminando con el Señor Jesús, la transformación tan grande que va a haber en el Espíritu y que usted y yo conocemos como la revelación paulina. Es decir, lo que le fue revelado a Pablo, que por cierto, ahora nos va a tocar estudiarlo en detalle. Bueno, pero hay otros detalles aquí. Se levantó y le siguió. Mire, este era un hombre muy rico, importante, todo lo que usted quiera, pero de inmediato siguió al Señor. Eran empresarios. Fíjese usted que está Juan, está Pedro, está Andrés. Eran pescadores, eran gente trabajadora y dejaron todo. Dejaron su, 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 cómo le decimos nosotros, modus vivendi, su forma de vivir, la abandonaron para seguir al Señor. Bueno, pero dice, se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto es bien interesante y mire lo que voy a decirle. Este hombre era importante y tenía muchos amigos, es evidente, muchos publicanos y pecadores, claro. Él no estaba interesado momentos antes, no se le había pasado por la mente. Todo su grupo de amigos eran similares a él. Sin embargo, dice que eran muchos publicanos y pecadores y vinieron a comer. Esto pasa cuando un discípulo sigue a Cristo, fíjese. A lo mejor nosotros conocimos a Jesús y hace muchos años ya se nos olvidó. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted recibe a Cristo? Lo primero que sucede es que usted quiere llevarle el evangelio a todos sus seres queridos, a todos. Les quiere hablar del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo usa esas redes de discípulos. Esa es la forma del evangelismo, la forma natural en la cual las personas, alguien se convierte en la familia y toda la familia viene a los pies de Cristo. Y después alguien se convierte en determinada oficina o determinado taller o determinada fábrica y el evangelio corre por todas partes en ese lugar. Bueno, aquí los publicanos y pecadores vinieron a comer. Eran los amigos de Mateo y vinieron a escuchar al Señor Jesucristo. Claro, los fariseos rápidamente dicen, pero ¿cómo es eso que él se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y también les dice, yo no vine a llamar a los justos sino a los pecadores. Qué lindo, ¿no? Bueno, este pasaje nos habla del discipulado. Regreso yo a mi tema. Esta semana vamos a comenzar la inscripción. Espero que usted, ahora que me está escuchando, vaya al sitio de nosotros en Iglesia del Shaddai, seguramente va a aparecer ahí en la pantalla y se inscribe. Le vamos a hacer unas preguntas. Nada del otro mundo, su nombre, su apellido, su correo electrónico, porque le tenemos que mandar un sitio para que usted pueda accesar o acceder al lugar donde vamos a tener nuestra reunión semanal. Vuelvo a insistir, me han preguntado que si esto es gratis o que si tiene un costo. No tiene ningún costo. No hay nada que pagar. Esto van a ser, mi compromiso es ese, 60 semanas seguidas. Y esas 60 semanas yo voy a esforzarme para preparar mi lección, para orar, para estar junto con ustedes en vivo y para que tengamos un discipulado real. Cuando en Guatemala se abran todas las puertas que hoy por la pandemia están cerradas, pues ya tendremos un discipulado nosotros personal y ustedes van a ver a los hermanos y hermanas. Ahorita no lo podemos hacer y por eso va a ser totalmente virtual. Nos vamos a quedar virtual, ya se lo dije y ahora lo repito, porque tenemos hermanos interesados en todas partes, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina. Entonces, que todos se puedan inscribir y que todos crezcamos. Van a ser 60 semanas de palabra de Dios para que nosotros crezcamos y nos formemos como discípulos de Jesucristo. Le recomiendo estos tres libros porque a mí me han bendecido. Seguramente hay más y seguramente puedo encontrar y recomendárselos, pero convendría que usted pueda conseguirlos y comience a leer para aprender más del tema. Dos preguntas interesantísimas las dos, me parece muy bien. Dice, ¿cuándo vamos a comenzar? Número uno. ¿Y qué día y qué hora va a ser? Bueno, yo he pensado que lo mejor es que sea el miércoles a las seis de la tarde. Si después nosotros pensamos retrasarlo un poquito hasta las siete, pues ya se lo haremos saber. Pero lo que estoy tratando de hacer es dar un compás de espera. Digamos, si comenzamos a las seis de la tarde son las nueve de la noche en Argentina. No es tan tarde. Entonces podemos bendecir a nuestros hermanos en Argentina. Y para atrás, pues si lo hacemos a las seis de la tarde, en California son las dos, tres de la tarde y posiblemente nuestros hermanos nos puedan seguir. Estoy pensando yo en tratar de lograr reunir a los más que podamos en vivo. Ahora, si usted está en España o usted simplemente no puede a esa hora o ese día, no tenga pena. Porque cuando usted se inscriba, va a poner su nombre, va a poner su contraseña personal suya y usted va a poder meterse al sitio cuantas veces quiera. Los programas se van a quedar, aunque ya no en vivo, para todos los hermanos discípulos. Así va a ser. Entonces la pregunta, ¿tiene un costo? No, no tiene costo. Es gratis. Número dos, ¿cuándo va a ser? Los miércoles. Vamos a empezar miércoles a las seis de la tarde. Y la tercera es la pregunta verdaderamente importante, ¿no? ¿Cuándo comienza? Bueno, le voy a explicar aquí algo personal. Usted sabe que nosotros estamos felices, pero felices y agradecidísimos con Dios por el nuevo nieto. Entonces yo quiero ir a conocerlo. Y conseguí un ticket para la semana que viene. Y entonces estoy, que si voy a ir o que si no voy a ir. Yo me he cuidado mucho con esto de la pandemia. Yo sí que no he salido. He respetado todas las reglas y todas las regulaciones que han dado el gobierno. Me he abstenido de muchísimas cosas cuidándome. Entonces todavía estoy pensando y orando, pidiéndole a Dios su dirección para ver si viajo o no viajo porque he visto las aglomeraciones en los aeropuertos. Pero sí quiero viajar porque quisiera ir a ver a mis hijos y quisiera ir a ver a mi nieto y también quisiera, por supuesto, ir a ver a Cecilia. Entonces ya le contaré. Téngame un poquito de paciencia. No sé, no es el próximo miércoles porque tengo que ver mi horario. Pero va a ser muy pronto, va a ser muy pronto. Además, si ustedes se tardan dos, tres semanas en inscribirse para darnos a nosotros la idea del número, pues nos ayuda muchísimo también. Así que yo le voy a agradecer. Y bueno, regresemos sobre el tema. ¿Qué quiere decir un discipulado o en qué consiste un discipulado? Bueno, Cristo le dijo a sus discípulos, sígueme. ¿Se acuerdan de la frase de Pablo? Ser imitador de mí como yo de Cristo. Bueno, es el mismo principio. Entonces, vamos a seguir a Cristo a través de la palabra de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo. Y vamos a tener un tiempo particular de oración, de bendición, de oraciones por las necesidades de cada uno, solventar preguntas, solventar dudas. Es decir, vamos a tener un tiempo juntos. Vamos a ver cómo hacemos la dinámica, porque si somos muchos, pues somos muchos. Pero vamos a estar juntos 60 semanas que yo le digo la palabra de Dios, va a ser implantada en nuestros corazones y va a transformar nuestra vida. Bueno, pero durante esas 60 semanas va a haber varios, varias etapas. Y ahí, en una de esas etapas, nosotros vamos a ofrecerle a usted para que, además del discipulado de una vez a la semana, usted pueda participar en la Universidad San Pablo en la carrera de licenciatura en teología. Esto es una cosa, mire, es un gran esfuerzo, es un programa dinámico, lindo, apropiado, donde vamos a crecer mucho. ¿Y por qué estoy tratando de que usted estudie teología? Bueno, para que usted estudie la palabra de Dios y para que nos reproduzcamos en todo el mundo. Yo he tomado como una meta la preparación de la novia. Eso es lo que está en mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ahora ampliar esto. Yo voy a tener este discipulado 60 semanas con ustedes, los que se apunten. Pero yo quisiera que ustedes se vuelvan maestros y discipuladores. Entonces, el siguiente paso es invitarles a ustedes a que ustedes evangelicen a otras personas y tengan su discipulado. Y después que crezcan en ese discipulado y tengan varios discipulados. Ya tengan varios discípulos que son discipuladores. Y entonces vamos a necesitar ir creciendo en nuestro nivel de conocimiento y de formación. Se ha creado un pensum muy apropiado, una carrera, como le digo, muy linda, muy dinámica, muy práctica para que todos aprendamos. Aprendamos a interpretar la palabra de Dios, aprendamos a predicar la palabra de Dios, aprendamos el significado de cada una de las palabras y de los conceptos claves de la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo. Es decir, vamos a avanzar en la palabra para ser de usted un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra, sino que alguien que se prepara en la palabra de Dios. Esto de la universidad es posterior, es dentro de unos meses, dos, tres meses, y eso sí va a tener un costo. Ese es otro tema, es con la universidad. Pero lo nuestro, por favor, inscríbase a partir del día de hoy. Mire la pantalla, vaya, inscríbase para que ustedes me comiencen a dar una idea del número de personas que vamos a tener en este discipulado, que me parece a mí que va a ser algo verdaderamente hermoso. 60 semanas vamos a pasar juntos con la palabra de Dios. 60 semanas con Cristo. Bueno, por el día de hoy lo dejo. Que Dios le bendiga.